No, no me he dejado que se escuche ahí Esperaos ¿Salgo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me he dejado de luchar Me he dejado de luchar Sí, sí, sí Me he dejado de luchar Y me dejad de luchar Claro Me he dejado de luchar Lo que pasa Y que odio más de tambor I hate that much, I love you so I hate that much, I need you Saluda, gilipollas Ah, ¿qué? ¿Estás grabando? I hate that much, I love you so I've been in the way to go I hate that much, I love you so 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 Ode a mar que tanto amor Saber que te necesito Es que odio amarte tanto amor No puedo vivir sin ti No odio quererte así No puedo vivir sin ti No quiero vivir sin ti No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti No voy a ser, nadie va Hoy me cruza tanto Y no puedo vivir sin ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!